Buenas y bienvenidos a los vídeos de Transfiguraciones Rápidas, donde seguimos actualizando algunas que ya tenemos y viendo otras nuevas. En este vídeo número 13 vamos a montar la transfiguración de Dante, personaje principal de la saga Devil May Cry de Capcom, que se inició, como sabréis, en 2001 en su debut de la consola PlayStation 2. Es una transfiguración que suelen pedir en vídeos anteriores del canal y tocaba ya montarla. Y como siempre, dicha esta introducción de rigor, ¡vamos a ello! Comenzamos con los objetos de botín que se ligan al equipar, que suelen ser los más sencillos de obtener. Por un lado tenemos el cordón de demencia, como cinturón, uno muy clásico y con la hebilla muy grande, que tan característicamente lleva a Dante en todas sus apariciones. Suele salir en las mamorras de la Burning Crusade, aunque no suele ser caro verlo en la casa de subastas. Y por otro lado, lo ideal serían los guantes de cura bisal, que antiguamente salían fácilmente en el desguace de la ciudadera de Draenor, y como vemos, estos guantes tienen los nudillos con metal. Si no los obtuvimos en su día, aunque son boes, suelen estar carísimos en la casa de subastas, por lo que cualquier guante de este estilo nos vale, como por ejemplo los mitones de prospector, que son muchos más baratos. Aquí también añadimos la espada, que en este caso es la que mejor pega en la cercenadora de gladiador aterrador, aunque solo es para la horda, por lo que en caso de la alianza sería mirar la que más os guste. De objetos de botín tenemos casi el resto, y son fáciles de obtener. Comenzamos con las botas del mar de dunas, obtenidas como parte del botín tras derrotar a Lag en la mazmorra de Ivernáculo en Tormenta Visal. Para los brazales, que en este caso sí que se verán, utilizaremos los brazales de destroza espinas, del encuentro del buscador de bandas del carnicero, en la banda Dogropolis, aunque algunos brazales de combatiente primigenio tienen similar skin, por lo que no deberíais de tener ningún problema. Para la capa, una habitual que solemos ver en otros vídeos, es la capa de plumas del oro en versión mítica, que es la de color rojo y que sacaremos del capitán de cielos Krag en la mazmorra de Fortelibre. Y por último, dos piezas que combinan a la perfección, también de las míticas de Battle for Acero. Por un lado, las vestiduras de la tribu contagiada, que tenemos como esta varias pechadas a elegir de similar skin, y por otro lado los leotardos de pellejo de sapo dañublo, que al igual tenemos varias skins similares en todas estas mazmorras de esta expansión. Y solo nos quedarían los objetos de misión, donde para los hombros tenemos los espaldales de fusión abisal de la misión punto de inflexión de tormenta abisal. Fácil de hacer y que comienza con la misión distracción en la forja de mana benar. Y por otro lado tendríamos el borde de la locura, como segunda espada de la misión jugando con fuego vil de valle fresno. Aún así, como dijimos antes, las espadas son más a gusto de cada uno, por lo que podéis elegir otras si queréis. Y con este último objeto dejaríamos terminar esta transfiguración de Dante de la saga Devil May Cry. Espero que os haya gustado el vídeo y si os interesa más o tenéis alguna petición, ponedla en los comentarios. En la descripción del vídeo tendréis los enlaces como siempre. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!